Bienvenido Alejo a pronto.com.ar Estamos con el ganador de Masterchef 2015, ¿cómo estás Alejo? Ando muy bien, muy bien, haciendo muchas cosas, proyectos, trabajando para que esto no termine. Sí, contanos un poco, bueno, ganaste el premio de 350 mil pesos, vas a publicar tu primer libro con tus recetas, además, bueno, te ganaste una beca de un año en la escuela de cocina y ganaste el trofeo de Masterchef. ¿Cómo sentís estos cambios luego de todo el reality que tuviste que pasar, el casting? ¿Cómo vivís eso? Mira, yo como que trato de tener los pies muy sobre la tierra, la verdad que no me cambió mi vida ni nada, al contrario, estoy trabajando 20 veces más para llevar adelante proyectos y un montón de ideas que tengo, que si quieren hablar un rato se los cuento. No, no, la verdad que soy el mimo de siempre, no cambié en nada, la verdad. Pero es por eso, porque creo que en esto que es como que te da, que la gente te conozca un poco, pero lejos de la fama está, el que se cuelga de la palmera pierde. Claro, hay que estar continuamente trabajando para poder progresar. Sí, sí, esto viste que mucha gente piensa, estuve en un reality, tengo exposición, soy famoso, ahora las tengo todas fáciles. Es al revés, las tenés todas difíciles si querés usar esto más allá de los 15 minutos de fama. ¿Y a qué llamas las tenés difíciles? ¿A qué te referís cuando decís eso? Y que tenés que trabajar día y noche para justamente alinearte al tiempo que tenés de recordación en la gente, no sé si está bien dicho de recordación o recuerdo, recuerdo en la gente. Entonces tenés que estar a full, a full, a full, a full, porque sabés que en dos meses no te reconoce más nadie. Entonces es complicado. En tu caso también construiste vos un personaje, ¿no? El personaje medio como una persona soberbia que a la gente le generó bastantes discrepancias esto. ¿Cómo llevaste esto para poder romper con este prejuicio? Porque ahora la gente cree que sos el malo. Sí, muchísimas discrepancias. Así que otro de los trabajos que tengo ahora que termino todo es despegarme del personaje y lavar un poco mi imagen después del reality. O sea, durante el reality yo no podía decir que esto era un personaje. Hoy en día tranquilamente sí, ya puedo blanquear todo, que es un personaje que me ayudó a seguir adelante en el reality. Yo creo que si era yo tal cual soy en el reality, soy una persona bastante, yo quise, sensible, empática, soy muy jodón. No llegaba ni al segundo capítulo porque me hubiesen entrado las balas a mí y en cambio le pegaron al personaje las balas y no a mí. Si no, creo que se libe mucha tensión, muchos nervios, no llegaba. Hay compañeros míos que vivían llorando o se han desmayado. Entonces yo dejé todo para el lindaje. Y también dentro de poquito, bueno, también comentabas que además de la cocina, que es tu gran pasión, dentro de poco te vas a recibir el licenciado en marketing. ¿Esto fue como un plan de marketing que creaste este personaje, esta puesta en escena o no? Sí, claramente fue una puesta de todos mis conocimientos en escena. De hecho, me convocó mi facultad para hacer una charla en el Auditorio Mayor para bastantes personas. Creo que unas 300, creo que unas 300, para hablar de esto, del marketing o de la estrategia aplicada a un reality. Pensé todo, por eso a veces sentía que por adentro mi cerebro estaba muy cansado y se me hacía difícil, pero me cansé mucho mentalmente y físicamente. Pero bueno, dio sus frutos. Sí, también por otro lado comentabas que, bueno, fuiste como muy querido y también muy odiado. Y con respecto a esto, Martín, que es también el otro finalista que llegó a la última instancia, decía que él cree que este personaje, vos exacerbaste algunas características tuyas de tu personalidad para poder crearlo. ¿Es así o trataste de despegarte y creaste un personaje con el que nada tenés que ver? No, me despegué. Porque a mí, a ver, lo único que puedo llegar a tener de parecido es que yo en la vida cotidiana, en la vida real, si estoy muy humor, hago esos chistes ácidos o con doble sentido. Pero no, esa creatividad que tengo día a día o que me gusta, yo qué sé, inventar frases, hasta palabras, la usé también para las frases tan populares que dije en Masterchef. Claro. Y también, bueno, esta creatividad que vos decías que te gustaba experimentar desde chico en el tema de la cocina, ya que en tu familia nadie cocina, ¿qué encontraste en la cocina que te llevó a experimentar o a ser autodidacta? Lo que me llevó a mí a ser autodidacta, porque yo jamás seguí una... no sigo recetas, ni desde que soy chiquito. Mirá, si leí una receta o si leo hoy en día, antes de hacerla ya la modifiqué toda en mil partes. A mí lo que me lleva a querer incursionar y todo el tiempo a conocer cosas nuevas y todo es la curiosidad. Soy como una persona muy curiosa y yo empecé cocinando justamente porque me da mucha curiosidad por qué el pan se inflaba y qué llevaba. Y a mí de chiquito, con ocho años, siete, me decían, levadura, ¿qué será esto? Pensaba que era un bicho o un hongo, viste, que en sociales, en ciencias naturales, en el colegio lo empezás a ver. Y bueno, así empecé, mezclé agua y harina y salió una piedra blanca dura en un grudo, culpa mamá. Y después busqué una receta y la hice y bueno, a partir de ese día no paré de experimentar, digamos. Como no se diga recetas, experimentaba y bueno, aprendí del error. Claro, siendo como una especie de científico en la cocina, ¿no? Sí, sí. Experimentando. Rompía, quemaba, hacía de todo para inventar cosas. Ensuciado, he arruinado ollas. Lo que te imagines, imagínate, uno cuando empieza a cocinar de chiquito no tiene los tiempos. Quizás dejaba una olla y la había tres horas en el fuego, se quemaba todo. Impresionante, pero bueno, ahí mamá siempre tenía que estar lavando. Con la ayuda de un ayudante. Sí, sí, sí. Y hoy también pensabas, con respecto a que una vez contaste que tu sueño era tener tu propia empresa de catering. Sí. ¿Por qué de catering, digamos? Esto lo ves como ser empresario y poder llevar a cabo un gran plan o por el otro lado de quizás servirle tus platos a más gente más allá de tu familia y de tus amigos. Sí, va por ahí. Yo nací como con la vocación, la pasión de ser anfitrión, de atender a la gente, de cocinarles y de todo. Todo. Entonces, yo con un catering, mi cocina tendría más allegados y más gente que la podría probar. Porque una de las cosas que también me gusta a mí es ser generoso. A mí me encantaría que todo el mundo, si alguien me valoró más que nada en reality o en mi vida cotidiana, valoró cómo cocino. O sea, me encantaría poder devolvérselos porque creo que todos deberían tener la posibilidad de probar todo en el mundo y en la vida. Así que más que por eso. Y también, por un lado, de costos, por el que un restaurante tiene mucha estructura, empleados fijos, alquileres mayores, es mucho más esclavizante, etc. Así que por un tema de costos también decidí hacer el catering. Bueno, y además, cambiando un poquito de tema, nos comentabas que el crossfit es una también de tus pasiones que tuviste que dejar por otros problemas. Y con respecto a esto, ¿cuál es tu límite a la hora de competir? Porque decías que eras bastante competitivo, que te gusta siempre ir más allá. ¿Dónde está ese límite? Mi límite en la competencia, yo trato de competir con todo, porque me parece una manera lúdica de hacer algo. Hasta cuando estoy con amigos jugando un juego, tipo, haciendo un pre, una pre, ya todos debes saber lo que es, quiero ganar. Pero mi límite en la competencia es cuando me dejo divertir, cuando los demás se dejan divertir. Yo hago todo por diversión, soy como un nene en realidad. Eso soy, por eso me gusta la competencia. Pero si no me río, si no me divierto, si no lo disfruto, chau. Jamás me anoté a una competencia, por ejemplo, donde la competencia sea real, real, real y que no lo disfrute. Creo que mi única competencia que tanto no disfruto es la facultad. Porque la competencia es con uno mismo y si no pruebo no me recibo. Claro. ¿Y tus compañeros cómo tomaron esto? ¿Ellos estaban al tanto de este personaje o no? Sí, estaban todos al tanto. Quizás no de las frases que decía o a veces cómo me expresaba con el personaje. Pero sí, yo me expresaba así con ellos, era un tiro al aire. Estábamos por salir a las cocinas y me ponía a cantar, me ponía a contar chistes para que todos se les vayan los nervios, para relajarlo un poco. Era como ese que le ponía esa cosa contenta para desestresarnos. Bueno, y después pasando a otro tema, con respecto a la pregunta del corazón la tengo que hacer. Y sí, todos los fanáticos están ahí atentos. ¿Quieren saber si estás en pareja o soltero? Estoy soltero y estoy como... estoy soltero, la verdad. Estoy trabajando mucho, no hay mucho tiempo, pero la verdad que estoy abierto a cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Sí, sí, lo que venga, no, no. Pero la verdad, no, viste que muchas veces la gente en casilla no, creo que sea rubia, morocha, no. ¿Cómo tiene que ser la mujer para conquistarte? Me tiene que enamorar, simplemente. Yo creo que no encontrás el amor ni la pareja, lo encontrás, digo, que lo chocás. No se busca. Uno no tiene que influir en eso. Se encuentra. Y llega. Y si es bueno, va a llegar y se va a quedar. Claro. Y a la hora de seducir... Me pongo colorado. Me pongo colorado. Y a la hora de seducir a una mujer, ¿cómo la seducís? O sea, ¿cuál es el plato que vos le harías para seducirla? Soy malísimo para seducir, pero como la mayoría de la gente sabe que yo cocino, nada, me dicen, che, cociname algo, bueno, dale, tal día te invito a cenar y listo. Empezamos a charlar de lo que tiene la comida, nos tomamos un trago y se descontracturó todo y ya ahí fluyó. ¿Y tenés alguna receta que digas, bueno, con esto ya está, la enamoro o no? Claro, yo estoy acostumbrado también a la cocina mucho para amigos, pero la mujer es media delicada, ¿viste?, para la comida. Así que tienes algo muy simple y liviano. No sé, con alguna pasta, con un pollo, porque también es muy jugado el tema de los pescados. O algún pescado, marisco, lo que me pidan en realidad. Yo siempre pregunto, ¿qué te gustaría? Y ahí me la juego en un plato, ¿entendés? Algo de eso. A la mujer la matás con el postre igual, la mayoría de las veces. Un buen postre con mucho chocolate y listo. Bueno, y eso fue justamente lo que pasó también en la final, ¿no? El postre fue como lo más, a ver, lo que le gustó más al jurado, ¿no? Y con respecto a eso vos tenías como, se puede decir, un amuleto de suerte. En el bolsillo te ayudó mucho y fue la bombita para crear... La bombita, la bombita. Yo no sé si los tres jugados eran hombres, no por lo de chocolate, lo digo. Pero sí, yo tenía la bombita siempre en el bolsillo, pero bueno, no se podía usar nada que vos traigas en el programa. Así que la producción, le dije si podía dar bombitas por si algún día hacía algo, o alguien hacía algo, y las pudimos tener ahí. Y nada, se me ocurrió y sí, hice el postre con la bombita de agua ahí, que salió espectacular. Pero pide todo el mundo que haga la receta de mi canal de YouTube. Le paso los pasos, que es Cocinando con Alejo. Y si no, le paso a mi Instagram, que es alejomasterchef, con Twitter, arroba alejomasterchef. Sí, fue una locura eso. Me la rejugué, ¿eh? Y se explotaba, chau, postre, porque se explotaba toda la bombita. Pero no, sí, estuvo muy bueno y yo creo que ese plato fue el que al jurado lo decidió y lo inclinó la balanza hacia mí, claramente. Porque, bueno, en el postre de Martín estaba bárbaro, tiene una pinta bárbara, pero no dejaba de ser una marquise que todo el mundo conocemos hace bastante. Que lo innovó con un gel, pero no sé, me encanta Martín como cocinero a mí. ¿Y cómo dominaste ese momento de tanta tensión? Porque, digamos, te la estabas jugando bastante fuerte al hacer ese postre y que salga bien. ¿Cómo dominaste esos nervios? ¿Qué pensabas en ese momento? La verdad que es raro porque fue la primera vez, fue el capítulo que más tranquilo estuve. No estuve ni un centímetro nervioso, ni un milímetro, ni nada, ni un poquito. No sé, porque estaba tranquilo, me sobró tiempo, como media hora. Así que tuve que, nada, hacer tiempo para que preparara los platos a lo último y que no se enfríen, que no se pasen de cocción ni nada. No, estuve re tranquilo, por suerte. Muy tranquilo. Bueno, mejor. Sí, mejor. La verdad que había premeditado todo, es como que me encapsulé así, pensé todo, lo inicié, lo inicié, lo inicié y empecé. Me tomé cinco minutos para pensar todo, para ver que tenía cada cosa en su lugar y los ingredientes necesarios y empecé. Y ahora, bueno, dentro de poco también ya tenés que empezar a armar tu libro de recetas. Sí. ¿Puede ser que lo veamos para fin de año o se oscurear un poquito más? ¿Por qué tan poca esperanza tiene? No, no. Yo creo que para fin de octubre... Ah, bueno, falta poquito. En principios de diciembre tienen el libro de Alejo La Guardia. Bueno. En sus casas. Espero que lo comien. Sí, obviamente. Ya lo vamos a comprar para ver todas tus recetas. Voy a pelear para que esté barato. O si no, en precios cuidados, algo de eso que hacer. Me parece muy bien. Bueno, ¿en qué redes sociales entonces te podemos seguir para ir viendo todas tus recetas? Bueno, me pueden seguir en Instagram, que es Alejo Masterchef. En Twitter, que es arroba alejomasterchef. Me pueden ver y suscribirse en mi canal de cocina en YouTube, que es Cocinando con Alejo. Y también en Facebook, que es Alejo La Guardia Masterchef. Perfecto. En todos esos lugares. Igual si les gusta cocinar y les interesa y les gustó un poquito como yo cocino, me pueden seguir en mi canal de YouTube, Cocinando con Alejo, que les va a encantar. Hay mucho trabajo puesto. Voy a hacer más cortos los videos. Y voy a hacer cosas más simples, se los prometo. Para todos ustedes. Bueno. En deuda con la gente yo también, ¿no? Y sí, ahora tenés muchos seguidores. No, ni el programa ni yo existiríamos si no fuese por la gente. Bueno, muchas gracias, Alejo. Gracias a ustedes. Son muy buenos.